Con mucha expectativa, celebrando la democracia, la participación de la comunidad, disfrutando que en la zona norte haya mucha gente concurriendo a sufragar, me decían, bueno, estuve recorriendo algunas otras zonas y no había tanta movilidad como si hay acá en estas escuelas de la infantería, en las de Vargas, así que, bueno, es bueno que la gente se exprese, que viva la democracia a pleno, hoy en un día de elección y todos los días de la vida. Cuéntenos un poquito cómo ha sido su tiempo de campaña, el contacto con la gente. Bueno, lo nuestro lo hemos manifestado varias veces con ustedes, ha sido cara a cara, nosotros hemos hecho todo el recorrido territorial que hemos podido, conversando cara a cara con cada uno de los vecinos, en reuniones, en puerta a puerta, recibiendo gente en la sede, tratando de realmente dialogar, elevar nuestras propuestas, pero escuchar al vecino, que es fundamentalmente uno de los mayores reclamos que hemos percibido que tiene la comunidad hacia la clase política, que es la de la falta de diálogo, y no solamente que sea un monólogo del político hacia el vecino, sino que también sean escuchadas las propuestas, las visiones y las experiencias que cada uno de los vecinos tiene en toda la ciudad. Carlos, cuéntenme cómo va a continuar su jornada, dónde va a esperar los resultados. Bueno, yo más que todo estoy aquí en la zona norte, hay varios de los otros candidatos que me acompañan, que están distribuidos en otras zonas de la ciudad. A la siesta seguramente ya nos empezaremos a, en horas casi de cierre, a reunir en nuestra sede, ahí en Irigoyen 367, y ahí, bueno, vamos a esperar los resultados de esta elección, que, habiendo tantas listas de diputados provinciales, seguramente van a tardar un poquito.